hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal creaciones bettina el vídeo de hoy es una petición les enseñaré a hacer esta tarjeta de amor ya saben que pueden personalizarla para toda ocasión o fechas especiales como cumpleaños meses aniversario y amistad sólo tienes que cambiar las fotos y mensajes espero les guste vamos ahora con el paso a paso imprimí una foto tamaño carta y vamos a necesitar siete hojas de cartulina de colores los colores son opcionales esta parte que estoy repasando con el lápiz es para cortar voy a cortar estos lados y voy a cortar así nos quedaría así ahora vamos a tomar la foto y la vamos a colocar encima de la cartulina y vamos a repasar o a calcar estos extremos y vamos a cortar esto lo vamos a hacer con todas las hojas y cortamos nos quedarían así ahora vamos a tomar cada uno y vamos a medir en un extremo un centímetro voy a repasar con la tijera para luego doblar y vamos a doblar este centímetro como les dije vamos a hacerlo con todos incluso hasta con la foto vamos a$%&- Nos quedarían así, ahora vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar todas las hojas. Vamos a dolar así, o hacer el quiebre para que las hojas pasen más fácil. Ahora acá en esta parte, esta sería la parte superior, voy a aplicar silicona y vamos a pegar la foto. Nos quedaría así. Ahora vas a cortar una tira de 64 x 23 cm, en este extremo mide 1 cm y divide 3 partes iguales de 21 cm. Voy a repasar con la tijera para luego doblar o hacer los quiebres. Doblaríamos así. Acá en esta parte voy a aplicar silicona líquida, igualmente lo voy a hacer acá en este centímetro del librito y vamos a pegar así. Este centímetro lo vamos a doblar así y pegamos. Ahora con la cosadora manual vamos a pegar 3 ganchos. Y con papel decorativo de corazones voy a cortar tiras de 1 cm y 2 cm. Acá en esta parte vamos vamos a pegar la tira de 1 cm y luego las de 2 cm las vas a pegar así. Vamos a doblar así y con papel decorativo vamos a cortar cuadritos de 7 x 7 cm que sería para escribir la frase te amo. Y vamos a cortar, nos quedaría así. Acá pegué la frase te amo y la delineé con marcador negro. Ahora vamos a copiar un mensaje. A mi personalmente me parece muy bonito este mensaje, entonces les recomiendo que si les gusta lo copio. Amor tenemos presente que la vida es hoy, que hoy nos amamos. nos cuidamos, nos cuidamos, nos entregamos el uno al otro, sabiendo que somos muy afortunados de tenernos. Te amo. Ahora vamos a decorar esta parte. El mensaje de esta tarjeta es una canción de RBD, Nuestro Amor. La que dice así, es tan mágico como todo pasó en nuestro amor, nuestro dulce amor. Y ya, no sé cantar pero es para recordarles que canción es. Y ya seguimos copiando toda la canción. Acá en esta parte vamos a pegar una foto o en todos los lados y acá voy a decorar con corazones, también voy a hacer corazones animados para decorar. Pueden hacerlo con caritas chistositas alucidas a las fotos. Y acá voy a dibujar estos corazoncitos. También pueden copiar mensajes si desean o frases bonitas. Y como les dije, seguimos haciendo estos corazoncitos y copiando los mensajes o la letra de la canción. También pueden llenar todos los espacios con fotos de momentos maravillosos o especiales que hayas pasado con tu pareja. ¡Gracias por ver! Yo no creo que hayas pasado. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y ya que hayas pasado! ¡Nos vemos esto! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ahora vamos a doblar así para decorar la parte superior de la tarjeta, vamos a utilizar papel y lo vamos a colocar acá del color que desee, vamos a ponerlo así, vamos a dibujar un corazón, cortamos y vamos a doblar estos extremos para que nos sirva como de bolsillo, ahí pueden colocar más mensajes o chocolates, vamos a aplicar silicona líquida y pegamos, voy a dibujar acá este corazoncito porque como decore en la parte interior con el corazoncito animado entonces voy a dibujar igual este corazoncito, vamos a hacer las manitos así y acá en esta parte superior vamos a escribir el nombre de la canción nuestro amor acá voy a decorar con estos corazones y voy a colocar esta chocolatina nos quedaría así, bueno amigos hemos terminado espero que les haya gustado la tarjeta del día de hoy y esperen nuevos vídeos, manito arriba si te gustó compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, hasta la próxima